Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Levillator y estamos aquí en The Evil Within, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio acabamos con los dos hermanos y dejamos al perro un poco tocado, aunque siguió vivo, por la incompetencia de nuestro amigo con sus queridas gafitas. Y vamos a continuar, en esta iglesia está la policía, la gente esta. Aquí habrá que luchar, de verdad. Aquí va a haber que defender. Tiene pinta. Ya estoy mirando para comprarme el Season Pass. Vaya. Uy, no me convences. ¿No hay nada por aquí? Aquí tiene la de esta tuya, seguro. Sigo un poco malo, y con un poco me refiero a que me duele un montón la garganta. ¿Ves? Si buscas, encuentras. Y hay que buscar. ¿Te has sentado, cabrito? ¿En serio? ¿Vas a morirte después de tanto rollo? ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? ¿Desde una ventana? Se pone saltar a los saltitos. O un conejo. ¿O cuando llega el metro? No. Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. ¿Y no me escuchas? Pararlo no es lo que me preocupa, Seth. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. A lo mejor no debe... Es muy profundo. A lo mejor está bien que no te diéramos el martillo, ¿eh? Es como un instinto. Madre mía. Vaya... Vaya virotazo en la boca que te miento. Espera. ¿Qué pasa esto? En serio, he gastado una... Una ML. Oh. Es Rubik. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Y ahora qué? Es una estatua gigante. Rubik va a tener una pedazo de llave. Ahí, ya está. ¿Para qué inventarnos algún tipo de transición en un mapa no lineal? No, en el 2 está mejor hecho. Pero aquí... Bueno, pues ya está. Sebastián, por favor. Deja de gritar tanto, hombre. Tan descosido. Y ya está. Y todo está tan normal. Capítulo 7. El guardián. No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¿Hay una estatua ahí? No. No, por favor. No, por favor. El guardián no. No, por favor. No, por favor. No, no quiero. No quiero eso. Y sé que es lo que va a ocurrir. Anda, mira. El idiota este. ¿Por qué? ¿Qué han hecho por ti? Nada. Le está salvando el culo constantemente. Menos a tu amigo, que de vez en cuando se muestra útil, pero... Contadas veces. Y no coge... Y no coge el martillo. Y eso me enfada. Algo sano tiene que haber en romper vasijas a puñetazos. Pero... Vamos a tener que ir desistiendo de ello. Un momento. O los normales. Podríamos crear un par de bilotes, eh. No tengo tantos y... Así gasta un poco las... Los... Vamos a hacer un par de bilotes. Ahí está. Crear bilote. No, espera. ¿Cómo? Crear bilote control. Vale. Vamos a crear un par de bilotes. Hola. Vale. Es que no tengo ningún otro, eh. Vale. Así un par de bilotitos y ya está. Para su uso comercial. Venga, te agotarán 300. Porque no vale un cagarro, pero tú aún así lo quieres. ¿Va a ser aquí? Lo veo por investigar primero por ahí. Ay, Dios mío. Qué malito estoy. Eh. Te he visto, te he visto, te he visto. Vale. Por favor, no explotes. Hombre, lo mismo no. A lo mejor no. Pero... Si tú lo dices... Vamos a creerte. Eh... Debería curarme. Yo te voy a aprovechar y meterme... Joder, solo tengo uno, tío. Bueno. Me voy a meter uno de estos. Y así me estoy al máximo. Porque ahora... Ahora mismo no va a venir ningún enemigo corriendo. O sea que... Aquí sí que me puedo permitir tomarme esto. Aquí está. ¿Qué ha pasado? Pensé que aquí habría una estatuilla o algo. ¿No? No parece. Ok. Pues... ¡Ojo hoy! Un señor. Vamos a lo que haya que hacer. Ah. Vamos aquí. ¡Sebastián no entiende! ¡Sebastián se venga del mundo! ¡Sebastián se venga del mundo! ¡Ah! ¡Es una escalera! ¡Ojo hoy! ¡Soy un maestro a la termodinámica! ¡Energia infinita, chicos! ¡Fuck! Vale. Aquel de allí es que me puede ver. Y quiero ver más o menos dónde están los otros. ¡Sé que voy lento! ¡Vaya que se voy lento! O sea, voy por el episodio 10, creo. Y hay gente que ya va por el 6 y está en el mismo lado que yo. O sea que... ¡Ha! ¡Ap! 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 ¡No! 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 ¡Aaia, hay que decir! ¡Uh-hú! ¡Oh! ¡Ahoy! Tu boca Tu boca Madre mía, este es un maestro este juego, eh Una granada Un poco de caca Y tú no me vas a dar nada, ¿no? No Vale, paso de quemados La parte de sigilo no, pero la parte de esquivar y tal Los zombies, ya, se me da bien, eh Cien, madre mía, cien, se puede ser más triste Vaya, por Dios Mil, eso sí que está mejor Se me hace falta que me meta aquí Hola Ataudes, qué cliché Ah, vale, bueno, bueno, está bien, está bien, está bien A ver, un momento Tenemos en la 2 esta cosa Es que hay una bala y la quiero gastar Así que vamos a ver si le podemos meter un tiraco a alguien Aunque sea así un poco a... ¡Uy! Una rata Ha desaparecido literalmente Una puerta Ay Me lo he perdido Whatever has happened, me lo he perdido Está muerto un... el tío de la foto, ¿no? Okidoki Está flojo Mmm... vale Lo que tú digas, Sebastián Litografía antigua Litografía arrancada de una puerta de piedra Que la hace... que la que hacía 3... las veces de llave ¿Y dónde agarro yo eso? Ah, vale, que simplemente hay que quitarla Oh, Dios, no, otra vez No, 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 otra vez Ni siquiera ha salido, pero es que... Es que me da miedo Es que me da mucho miedo, tío Ese pavo me da un miedo Tengo una figurita de ti Por eso sé que existes No puedo fingir que no existes Porque existes Dios, ¿en serio puedo abrirlo? Vamos a leer primero esa mierda Nota las catacumbas Socorro, esos golpes metálicos Viene, corro, pero me sigue Dios mío, ayúdame, 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 ayúdame Socorro Dios, no quiero esto Anda, mira, una llave Jeje, jeje, jeje Hay que quitar A lo mejor si las desactivo Si las vas desactivando No aparece Sé que aparece O sea, sé que de la caja aparece el bicho Debajo Justo debajo de la caja aparece el bicho Porque la cabeza del bicho es la caja Pero no sé yo Hasta qué punto Se le puede siquiera matar Sí, está ahí De hecho, creo que A lo mejor es obligatorio matarlo Porque lo que lleva La llave de la sala La lleva en la cabeza Es muy probable O sea, yo no sé Si tuviera que guardar algo ¿Sabes? Esto que dice Si tuviera que guardar un tesoro Lo hacían la En la cabeza de este tío No Lo he visto Vaya que sí lo he visto Hay que coger Tres cabezas de piedra Verdad Ojo Eh, un espejo Encaja Vaya No me digas Bueno chicos Tarde o temprano Tenía que ocurrir Hay que pegarse con ese señor Vamos a morir Como hombres 8400 No es nada Es muy poquito Pero hay un diario Anuncio de nacimiento de Lili Recibimos el con amor A Lili Lin castellano Nació el 18 de julio 2006 9 9,56 3,35 kg 35,5 cm Sus orgullosos padres Sebastián y Mira castellanos Es tu hija Pero no nos ha No sé Tu hija Vale Catacumbas encontradas Debajo de Hayan catacumbas Bajo la iglesia El pastor resta Importante el asunto Quien se ha creado El mantenimiento Sobreos han encontrado Unos pasajes subterranos En la iglesia De Cedar Hill Y el segundo Habéis visto Momias La parroquia niega El acceso a los historiadores Al conseguir Sacrilogio Oh Dios, niña Mujer Caes usted Desaparecido Chris Taylor El capataz de obra Desapareció mientras Supervisó la reparación De suelo En una iglesia La obra casi Estaba terminada Es muy poco probable Que cayese Vale, él es el tío De la caja, ¿no? O sea, todos los enemigos Son Alguien, ¿no? Bueno, no sé Tampoco hemos recibido Ninguna Esta de los hermanos Pero no sé Vamos a abrir una Eh, esta todavía estaba Podemos cogerlo bien Y así la dejamos ya Finiquitada Aquí Birotes Normales Además De los que no puedo llevar Más me cago en la leche No me dan nada guay, tío Solo Caca De munición A ver si puedo Mejorarme algo No te des prisa Castellano Por favor Es que con 8.000 No hay nada, eh Barra de salud Duración de sprint Vale, como voy a correr Te he tapado un montón Creo que el sprint Es una buena Adquisición Vamos a guardar Y no, vamos Bien Puedo correr un poco más Uy No Chachipiruli Vámonos Adiós señora Crecunda Vale, derecha o izquierda Esa es la verdadera mierda Vamos por aquí Yo que sé Lo vamos a pasar mal Igualmente Eh, no quiero Un mundo pequeño Un pequeño mundo Un mundo pequeño Pequeño mundo Es Uy Todo sea por la Por el gel Es que me da miedo No quiero ir No quiero andar normal Me da todo el miedo No hay nada Oh dios mio Yep Soy yo El tío de la caja Ahí Esa cucaracha Ese adulador Que vive de mí Y se aprovecha De mis investigaciones Debo averiguar Cómo consiguió La combinación De mi caja fuerte Pero ahora No hay tiempo Para eso Me falta poco Nadie puede ver Los datos jamás Son míos Son míos Mi único camino Quien vuelva a abrir Esa caja fuerte Lo pagará caro Hoy todo va De cajas fuertes Dios Me cago en la tensión ¿Qué ha sido eso? Eh, te he visto No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores A eso le puedo pegar un tiro O cómo va el rollo Hum Quizás No haya sido la mejor idea Pero bueno Ensayo y error Así sabemos Cómo se hace Ha estado bien Pero es un bol especial Bueno No sabemos que aquí No hay nada Realmente Si te lo sabes Y sabes En qué partes hay terror Y en cuáles no Te haces un espirra Bastante guay Aquí no hay nada Mira, ves Varía lo que te dan En cada punto Algunos no Vale No me interesa esto Porque ya lo he leído ¿No? Esta es otra, ¿no? Sí Mira, ves Supongo que te estará Vale Supongo que no me había dado cuenta Que aquí te enseñan Que si aprietas una de estas Te sale una de estas Oh, se puede subir Que haya solo de solos Por favor Ah, no, no se puede subir Tanto Supongo que ahora sí Ahora sí que habrá que subir O sea, ahora la cosa es subir Por ahí Vale ¿Eso qué es? Ah, vale Que se cierra aquí Jope No lo sabía Terror, tío Ahora Ahora lo sabemos Y no caeremos en lo mismo Quizá tengamos que usar esto Contra el... Contra el pavo ese Ahí hay pinchos Quiero salir Quiero salir Quiero salir ¡Ah! 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 Que tienes dos caras ¡Ay! ¡Ay, vomita! Nada Vale Oh, oh Aquí Oh, oh Aquí sí Aquí sí, ¿verdad? No sé cuánto tiempo más Quiero evitarlo Pero es que quiero evitar Que salga Me da mucho miedo El concepto del bicho Debe ser una trampa Es muy a lo Nemesis Que era un bicho Indestructible La idea del bicho Indestructible Da mucho miedo Pyramid Head Y todo esto Por eso Silegir es tan bueno Porque da un miedazo, tío El Pyramid Head Que era inmortal Hay un tío Hay un tío, ¿no? Parece Quizá podamos Vale, si no viene Si no viene poco puedo hacer Ah, que está colgando Lo voy a quemar Me da igual No puedo En serio No podía quemarle Uh, tengo que irme ¿Verdad? Vale A ver, es uno O sea, tampoco Tampoco es nada de otro mundo Pero gasto balas Gasto balas Uh Muerte Y además me da Head No hay nada ahí arriba, ¿no? Vale Cerrado Oh, 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 oh Vale, suelta No Oh, venga ya En serio Vale, vamos a hacerlo así Vale Supongo que se puede hacer así, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Ah, no se puede Bueno, da igual Lo puedo hacer así Vamos, vamos Oh, cacha Ría poco, espero Bueno, pero Están ahí clavados Ese también muere, ¿no? De todas formas He contado pocos Queda alguno, ¿no? Mira, hay uno Ah, el de arriba sigue vivo Venga ya, hombre Podría irme Ahora sí El de arriba sigue vivo, creo Pero me voy a ir Ah, un momento ¿Cómo? Vale Un segundo Ay, siempre hay algo aquí Aquí va a haber algo, obviamente Aquí hay un vacío Eh, 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 eh Hay como... Hay veneno, parece Hola ¿No quieres hablar de Dios? Caspita Ah, está vivo, tío Pero en serio Oh, en tu boca Es que me quiero ir Pero me da miedo Vamos 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 Ya está, vámonos Hola Uh, 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 uh Eh, es por ahí Oh, pero ahí está la tablilla Me cago en la leche No No lo había visto Mierda Vale Ahí está, ahí la tablilla Mmm, vale Bueno, podemos pegarle a ese Desde donde hay que empezar No me digas que todo esto, por favor, eh Mmm, vale Oh, desde aquí, en serio, tío Oh, no Debe de ser una trampa Qué asco Me encanta como llegas a esa conclusión tú solo Sin que nadie te ayude Bueno, a ver, sabemos cómo es Es más fácil Podemos directamente venir aquí Vale, vamos Oh, vale, espera Hay que dar vueltas primero Vale, ahora Son lentos, al menos Vale Vale, dejales que vayan viniendo Oh, eso se ha dolido, eh Vale, ya se han caído todos En teoría Así que simplemente Vale, al menos a estos los hemos pillado Ese está muerto No me mientas Ese estaba muerto, eh ¿Que hay algo? Tienen dos caras Uh Calla No sirve de nada Ese, hombre O sea, no vas a matar a un tío Pegándole Parece Vale Creo que ya están todos Vámonos Aquí hay veneno, ¿no? Parece Parece que es Como veneno o algo Porque me hacía daño o algo Vale, vale, vale Hay toxicidad No es por aquí Hay un hacha En serio Vale Tenemos un hacha Es muy worth Llevamos ya un buen rato, eh Con la broma No hemos hecho nada Ni siquiera hemos visto alcajas fuertes Vale, y ahora Este me da igual Matamos a este Ah, está vivo Y rápidamente Activamos esto ¿No me dejas? Ahora, ahora, ahora Vale, este está vivo, eh Hay un par de balas Que le dan Pero no le dan Eh, mira Estamos aquí Pero, tío Ah, vale Ya está Jope, macho Pero vamos a ir por ahí Ahí hay un camino Vamos a intentarlo Quien no arriesga No gana Y además tengo poca bala Ya de esta cosa, eh Llamada pistola Jojoy Ay, lleno Una llave Worth it Eh, pues es worth Que malito estoy Y ya estaría Oh No hay nada aquí Del que hemos pillado Vale Pues aquí está La segunda tablilla Creo que vamos a guardar Y lo dejamos aquí De hecho lo dejamos aquí Próximamente Solo queda una Ya, es que creo que ya Llevamos bastante rato Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Próximamente Más cosas Adiós chalko Más cosas Más cosas Más Jej